He visto algo Ahí veo unas luces ¿Qué es esto? Es una estatua Vaya susto me ha dado ¿Tú que venía la estatua por mí? ¡Tú que venía la estatua! ¡Tú que venía la estatua por mí! Si entra más será apuñalado Dije que te fuera fuera Tengo que... A ver, me he dejado ¿Lo hago en algún sitio? Oh, soy realmente un hacha Lo he adivinado así De la noche a la mañana Oh, milagro, milagro Cogemos eso ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Tengo que hacer un pasillo Con una vela y un cuchillo ¿Qué ha pasado? ¿Hay una puerta? Dios mío ¿Alguien llora? ¡Terror ha vuelto! Si seguiremos avanzando No tenemos miedo a nada Ni a nadie Avanzaremos por la penumbra De la sierra De Guadalupe Has abierto una puerta Dios mío Esto es peor Que la casa del terror Del parque de atracciones No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Es realmente tenebroso Dar por estos pasillos No debería de ser así ¡Adiós! ¡Kuchikuchi! ¡Ay! ¡Qué bien! He visto algo Parece como que está soñando Giramos a la derecha ¡Oh! Ahí había algo No sé para qué llevo un cuchillo Si no puedo usarlo Ahí veo algo Ahí veo como un señor Haciendo Tai Chi Vamos a subir El señor Está obvio Pero tal vez Podemos entrar por ahí ¡Oh! ¡La caja! ¡Abre inmediatamente la puerta! El señor No sabe si se ha escondido Ha entrado Tai Chi Y se fue Vamos a ver Ha dado media vuelta Nos ha hecho venir hasta aquí Para nada Tal vez por aquí abajo No Parece esto como La parte trasera De la casa De la señora Aquí a la derecha Ahí veo unas luces ¡Achuu! Nadie lo haces allí ¿Qué es esto? ¡Una estatua! Vaya susto me ha dado Os firme una puerta que se abre Tío ¿Escucháis el canto de una chiquilla? Vamos a asomarnos A ver quién hay Chiquilla Hola Pues la estatua esta otra vez Está bien la estatua esa ¿Eh? Hola No veo No veo No logro ver nada No sé si es por el foco Ese que tengo ahí arriba Pero me gusta ver un huevo No sé si es por el foco No sé si es por el foco No sé si es por el foco Que suela Otra vez en el mismo sitio Tana abierta ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, es como un beneficio, vudú. Realmente tenebroso, eh. Vamos a ir por ahí, a ver. Ya solo nos queda investigar este lado. Aquí, oh, la luz me está malando. Es un juego entre la luz que me da aquí y el juego que está oscuro, se me dilatan las pupilas para hacerse bien a la vista, a la oscuridad, pero al mismo tiempo ese fue como esta de luna. Tengo una movida con las luces últimamente. Bienvenida al restaurante del dragón. ¡Feliz! ¿Qué les desean tomar? No tenemos eso. No tenemos eso. No tenemos eso. Pero si es lo que dicen en la tele, señora. ¡Tú gilipollas! Aquí no tenemos gato muerto. Esto es restaurante chino. Otra vez. Otra vez. Otra vez el hombre haciendo techi. Esta vez. Esta vez. Esta vez no te va a escapar el hombre haciendo techi. Tengo para ti un rollito de primavera. Otra vez ha ido. Tampoco puedo abrir ahora la puerta El hombre haciendo el chi siempre se escapa Ay, pinche Me pregunto Cómo tiene que oler la casa esta a madera Que sí Es olor a madera Oh, ahora la estatua se ha girado Eso es como ir para el buen camino Ah, se me ha puesto el arcador Gente, gallina Hay aquí algo Tú que venía la estatua por mí Tú que venía la estatua Tú que venía la estatua por mí Si entra más será apuñalado Dije que te fueras fuera Ha matado a la chiquilla Tuve que turnerón episodio 2 El principal Me he quedado a no nadado Creo que hemos terminado el juego Chavales, por fin Milagro El milagro ha llegado Bueno Me he quedado así como pillado Capítulo 2 Ya, eh Capítulo 2 Corriendo Bueno, el juego ha estado Realmente me ha gustado Cojonundamente El juego demasiado difícil Para mí Me ha parecido bastante complicado Para lo que es un juego de terror Porque no tendría que ser tan difícil Pero bueno Ha costado lo suyo, eh Y los sustos De cojones Si vas a jugar este juego Ten cuidado No juegues solo en casa como yo Yo juego solo Juego a las 8 y media 9 de la noche No juego a las 12 de esto Ni loco, vamos Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien La verdad que me ha gustado Dale like, suscribe Y comenta si te ha gustado la serie Pero si por juego Lo tengo ya visto Pero tengo que descargarlo Instalarlo Probarlo Y empezarlo Entonces, bueno Muchas gracias por seguir la serie Y si te ha servido de guía Suscríbete Pues para Apoyar, ¿no? Apoya Ya que has mirado mi guía Pues suscríbete, ¿no? Si quieres Y dale like Compártelo Y nada, chavales Muchas gracias Gracias Y gracias Nos vemos En el siguiente Vídeo No sé cuándo será Pero Nico Pelic Siempre vuelve Chao, chao